Hola, mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo un castillo con rollo de papel para niños y estos son los siguientes materiales rollo de papel cartón de cereal o de galletas marcadores, pinturas, crayones, marcador, tijera, pega caliente y yugo una vez acomodados nuestros rollos de papel vamos a comenzar a darle los detalles que son unos rectángulos lo pintamos, ustedes lo pintan con lo que sea, yo lo pinté con crayón gris aquí lo que estamos haciendo es midiendo la altura para saber si vamos a picar yo decidí picarlo por la mitad y una vez que lo piquemos por la mitad todos le hacemos unos cortes a los lados también pueden ponerle un poquito de tape por dentro o pega caliente o una pega que ustedes tengan que sea bastante resistente usamos el cartón de cereal o de galletas cortamos de acuerdo a la altura que ustedes quieran hacerlo esto va a ser la entrada de nuestro castillo también yo lo usé para la esquina y la parte de atrás lo que están prendo es papel blanco para esta área ya que yo no usé pintura pero si ustedes van a usar pintura y su pintura es bastante fuerte pues no es necesario usar papel pero yo usé papel para esta área una vez le hagamos los rectángulos vamos a comenzar a recortar cuadrados a la parte de arriba y ahora vamos a hacer un arco para la entrada si ustedes no quieren hacer el hueco pues pueden hacer la simulación de una puerta con la pega yuhu se le tiene que quedar un buen tiempo presionándolo para que se quede pegado porque así de rápido no se va a pegar use pega caliente que es más fácil también pueden poner un cantito de tape doble o tape normal y así también se puede pegar cogemos un rollo de papel lo picamos por la mitad y una vez lo piquemos por la mitad lo pintan del color que ustedes deseen aquí use un crayón pastel siempre ustedes pueden usar lo que ustedes deseen y una vez bien difuminado lo vamos a empezar a enrollar como si fuera un cono en estos dos puntos le vamos a poner pega caliente o cualquier pega resistente y lo que hacemos es que presionamos para que se queden bastante fuertes ahora vamos a hacer las ventanas si ustedes tienen papel foamy pueden usarlo si no tienen pueden coger papel blanco y pintamos como hay marco el traino o lo que ustedes tengan y hacemos una forma de cuadrado y luego le damos la forma de un arco o de un agu y este es el resultado final de nuestro castillo que ustedes también pueden usar para sus dedos así que espero que les haya gustado si les gustó denle like suscríbanse nos vemos para la próxima bye bye